nuestros invitados, porque ellos también forman parte de la agenda, pero en este caso, sudamericana, porque están viajando rumbo a La Pampa para competir en atletismo así. Hace un tiempo atrás lo estuvimos presentes y estamos viendo cómo siguen avanzando en instancias competitivas. Así que los saludamos a Norma Ramírez y también a Pablo Errach, que está entre nosotros. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Pablo, me confundí. Ahí, corregí. Me arreche. Pablo. Erreche. Erreche. Ahí está. ¿Cómo están? Bien. Bien. Bueno, estuvimos compitiendo hace muy poco, me contaron, en la maratón de la ciudad de Venado Tuerto, hace relativamente muy poquito y con muy buenos resultados. Podemos decir también que tenemos dos de los grandes ganadores. Teníamos la 5K de 5 kilómetros y la participativa. Después teníamos la de 10 kilómetros y la de 21 kilómetros. Así es. Estuvieron ganando cada uno en una de ellas. Pablo, ¿en cuál? En los 10K. En los 10K. La general de los 10K. ¿Cómo estuvo? ¿En el nivel? No, muy buen nivel. Vino mucha gente de afuera, mucho del departamento General López. Vino gente de Rosario, gente de Canals. Así que, no, fue una muy linda carrera. Y Norma, en el de 21 kilómetros. Sí. La verdad que contenta por el resultado, ya que hacía bastantes años que no corría los 21. Y bueno, como ahora nos vamos a correr los 20, yo voy a correr los 21 en el sudamericano y quería ver más o menos cómo estaba en esa distancia. No, la verdad que me sentí cómoda. Bueno, ¿cómo nos encuentra ahora este nuevo desafío? ¿De qué forma se están preparando para el sudamericano? No, ya la preparación ya está. Bueno, lo previo, ¿no? ¿Están viajando cuándo, Pablo? Mañana. Mañana ya viajamos para La Pampa, para Santa Rosa. Y bueno, la preparación es dura como siempre, pero bueno, también ya esta última semana ya quedó todo eso atrás y bueno, con la cabeza ya enfocada en el desafío. Norma, ¿cómo va a ser el nivel del sudamericano? Bueno, ¿se puede evaluar un poquito quiénes van a ser los competidores, estudiarlos? ¿O pasa todo más por la preparación personal de uno? Y decir, bueno, vamos a dar lo mejor. No, uno se prepara y quiere dar lo mejor. Yo creo que va a haber un buen nivel, ya que en este último tiempo se está viendo un buen nivel en la parte de los máster. Hace un tiempo atrás, unos años atrás, que yo corría y no había tantos. Pero como estos dos últimos años, estamos viendo que hay mucha más gente que se está sumando a los máster. Y el nivel es muy bueno. Sí, gracias al tema de las redes sociales y que una semana antes ya te envían quiénes son los inscriptos, después ya te fijás y ahí empezás a ver el nivel que hay. El nombre y apellido. Y bueno, hay que... Pero carreras son carreras, o sea, hay que prepararse bien e ir a correr como uno sabe correr, tratar de mantener su tiempo, de mejorarlo si es posible. Y bueno, después el podio si se logra es una consecuencia de ese entrenamiento. Aquí también, bueno, se fiscaliza, se contabilizan los puntos, digo, esto también viene a sumar para lo que ustedes hacen todos los días, ¿no es cierto?, a nivel nacional, ¿les da una jerarquía? Sí, generalmente que son títulos nacionales, en este caso títulos sudamericanos. Claro, claro. Entendiendo también de esta amplitud, ¿no es cierto?, de participación, ¿hay un premio? ¿Hay por algo que alcanzar, que correr, Pablo? No, en este caso el premio es la medalla, la gloria sería, de alguna forma de decirlo. Cuando dijiste, Pablo, que aparecen los nombres y apellidos ahí, se me viene a la mente, ¿ya se conocen, son los mismos los que recorren el país, uno ya puede identificarlos inmediatamente? Es decir, ¿es un grupo que está en constante movimiento en toda la Argentina, en el atletismo? No, en mi caso esta va a ser mi quinta participación a nivel, si bien es un sudamericano, siempre competí acá, las cinco veces va acá en Argentina, y sí, uno va viendo los nombres, los apellidos y en algunos casos se repiten, pero viste como te dije antes, nunca te podés confiar de decir, a este tipo le gané, porque te lo podés encontrar en un mejor estado de forma y por más que vos des el 100%, te podés llegar a ganar. Bueno, yo en mi caso ya me fijé y tengo un elite que, si bien tiene mi edad, se ha dedicado toda su vida a correr, que es Ulises Sanguinetti, y bueno, creo que nunca le voy a llegar a ganar. Esa es la realidad. Pero bueno, es un orgullo también para mí poder competir a nivel nacional y poder decir, me paré en la línea de largada con un competidor. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que dijo Pablo, yo no veré nada a quién van a ser mis contrincantes, no soy de mirar, así que no estudio. Cuando voy, bueno, veo la que conozco, digo, bueno, esta sí, esta no, esta no la conozco, así que no, no me quiero hacer mala sangre y ponerme nerviosa tampoco. No, 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 la idea es disfrutarlo, ¿no es cierto? Y participar y competir. Días, bueno, semanas o meses atrás, vinieron con un equipo mucho más amplio, parte del mismo, ¿también va a estar compitiendo o únicamente ustedes dos? Sí, vamos, las otras dos personas que vinieron, Mario Guadagnini y Valeria Domínguez, Domínguez que está acá atrás de cámara. Ah, está, salvo hoy de salir de esta cámara. Bueno, también vamos a estar participando cada uno en su categoría. Mario, Valeria compite en los 10, igual que yo, y Mario, igual que Norma, en los 21 kilómetros. Bien, bien. ¿Cómo se prepararon, cómo les fue el entrenamiento? Y Venado, ¿tuerto dispone la posibilidad de que puedan entrenar para estas instancias competitivas en los lugares? ¿Norma? ¿Lugares, por ejemplo, vos decís como la pista de atletismo? Bueno, yo generalmente no estoy yendo a la pista, yo entreno por acá en calle, en camino al cementerio, voy a la plaza, generalmente entreno acá. ¿Por ahí cada tanto vos llegarías a la pista para ver cómo estoy en el tema de tiempos, nada más? Pero si no, lo hago por acá. Bueno, yo todo lo contrario. Yo trato de hacer la mayoría del entrenamiento en la pista. Bueno, en días como ha estado ahora esta semana, se hace impracticable usarla porque se llena de barro, está llena de agua, así que sí, también salgo por las calles de mi barrio a cumplir con el entrenamiento. Reciben el acompañamiento para poder solventar, porque acá hay gastos también, ¿no es cierto? Para poder llegar al lugar, para poder ir a la pampa, también todo lo que conlleva en equipaje, tener todo lo indispensable para poder hacerlo mejor. ¿Hay empresas que se suman, hay instituciones que forman parte o sale parte de ustedes del bolsillo de cada uno? Bueno, no, generalmente sale del bolsillo nuestro. Es un deporte, no sé si decirlo sacrificado, pero en ese sentido, en el tema de viajes y del costo del viaje, del costo de inscripción, sí, porque sale siempre del bolsillo de uno. Bueno, en este caso, nosotros pudimos pedir ayuda y nos da una mano Lisandro Enrico para solventar el tema, por lo menos, de la nasta. Claro que sí. Por ejemplo, para este lugar que es Santa Rosa, que es tan lejos, también tenemos que tener en cuenta, no solamente el viaje, sino la estadía que pasamos la noche allá en una casa, que bueno, obviamente eso hay que pagarlo y todo. Pero bueno, casi siempre, la mayoría de las veces sale del bolsillo nuestro. ¿Cuál es el lugar elegido allí en Santa Rosa para llevar adelante esta competencia? Es en calle, en calle, en las calles de Santa Rosa, sí. Bueno, nos han pasado el circuito, pero es totalmente desconocido para... Bueno, no sé vos, Norma, si corriste ahí, pero... No, nunca, nunca fue. Es desconocido para nosotros. No sabemos el tema de si va a tener subidas, bajadas, calculo que va a ser frío, espero que no haya viento, pero sí, totalmente desconocido. Norma, Pablo, algo más que quieran adelantarnos sobre esta gran participación, creo que representan a la ciudad de Nueva Tuerto, no sé si a Santa Fe, pero la verdad que es un orgullo siempre conocer cómo están avanzando y bueno, son sin duda el reflejo del semillero que se está dando en la ciudad de Nueva Tuerto en este deporte y claramente verlos a ustedes y ver que se puede lograr y alcanzar es indispensable para poder decirle a otros, sumate, animate vos también, en definitiva porque me imagino que las puertas están abiertas para todo aquel que se anime a dar el primer paso. No sé Norma si querés, nosotros por ejemplo para competir Norma representa a Necochea, yo represento a Amaro, Amaro es de Rosario, bueno Necochea es de la ciudad de Necochea porque en Santa Fe no existe, en Venado Tuerto no existe una asociación que esté afiliada a la Canra que son los que organizan estos campeonatos máster pero todos los que son de Venado nos conocen que somos de acá y que representamos a Venado Tuerto o sea, el tema de las afiliaciones esas entre comillas porque es para poder competir pero representamos de corazón a Venado Tuerto seguramente y bueno y sobre lo otro, sí, es cualquiera que puede correr y que se anime se afilia y bueno, a entrenar y a correr y vamos con el profe Norma y con el profe Pablo y listo, ya está tiene que armar un grupo también, ¿no? no, no, no nos va, el trabajo, el entrenamiento no daría bueno, sí, totalmente, están las ocupaciones pero claramente lo pueden ser tuvimos, repetimos lo que dijimos al inicio, la maratón de la ciudad de Venado Tuerto y región y aquí están los ganadores, de los 10 kilómetros y 21 kilómetros así que claramente pueden llevar adelante esto con mucha tranquilidad y nos podemos, todo el equipo del VerteB nos sumamos a ustedes que sea con éxito el viaje de mañana bueno, muchísimas gracias y la competencia, después les vamos a preguntar también para informar al aire cómo se dio este sudamericano de atletismo allí en Santa Rosa de la Pampa muchas gracias por venir y acercarnos bueno, gracias Norma Ramírez y también Pablo Arreche dialogando con nosotros sobre lo que se viene en cuestión de horas más hacemos toda la fuerza para que podamos tener esas grandes noticias participar está buenísimo pero ellos compiten y vienen se preparan siempre para poder dar lo mejor vamos a una pausa, breve, muy breve y seguimos con más información porque tenemos todavía mucho más para compartir en la noche del viernes aquí en la noche del viernes